Un fuerte aplauso a Ximena, que nos va a mostrar todo lo que sucede detrás de cámaras. Muy buenas noches. Mi Gali, está usted muy guapa esta noche. Hombre, ¿qué le digo? Todas las noches, pero es el cebollazo, comadre. Gracias, gracias. Oye, mi Gali, pues todo Estados Unidos ha de estar igual de tenso que nosotros allá en el escenario, porque estas noches sentenciados tres de los equipos, de los cuatro van a quedar sentenciados. Entonces va a estar dura la cosa, pero es un show espectacular el que tenemos. Y de eso nos vamos a enterar hasta el final. Oye, mi Gimena, ojalá que no veamos muchas lágrimas allá atrás. Ojalá que no, pero la verdad es que yo creo que sí, ya las mamás allá atrás están todas así. Muy tensas, ¿verdad? Sí, muy tensas. Está tenso el asunto. Yo sigo reportando de allá cómo vamos pasando esta noche. Me parece muy bien, Gimena. El aplauso por favor para Gimena. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos allá atrás. Gracias, Gimena. Gracias. 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 Gracias.